Bienvenidos a su programa Mundo 2020, donde conversamos sobre temas de política internacional y de relaciones internacionales. Hoy vamos a hablar sobre la situación crítica en Belarus, que desde mediados de agosto ha venido desarrollándose. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Juan Sánchez, invitado ya nuestro, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que ha sido embajador en varios países del área. Bienvenido, Juan. Quizás antes de hablar de la situación actual ya propiamente de Belarus, ¿valdría la pena un poco ubicar la discusión en el contexto y las características del llamado modelo belaruso, que ha sido un modelo muy interesante y realmente muy poco conocido? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, efectivamente el caso de Belarus es un caso muy interesante porque de él no se habla mucho, es un caso bastante desconocido. Hay que decir que Belarus es un socio estratégico de Cuba y por tanto lo que acontece allí no es para nosotros indoloro. Es una gran pena lo que está pasando en ese país, amigo, pero precisamente por eso es necesario que nosotros lo conozcamos y lo analicemos. El caso de Belarus es muy subgénero porque Belarus es el único país de la antigua Unión Soviética que no destruyó las estructuras que existían en la época soviética, sino que trató de perfeccionarlas y no sin pocos resultados. Allí no hubo, como en otros países, una privatización masiva, allí no se despilfarró los bienes del Estado y los bienes de la sociedad. Se trató incluso de preservar algunas de las estructuras como los corjoses y los socoses y eso hizo posible que el país en realidad mantuviera durante muchos años un desarrollo positivo, calmado. La esperanza, es decir, el desarrollo de Bielorrusia permitía elevar constantemente los niveles de vida de la población. Claro. Ahí llega al poder el presidente Lukashenko en unas elecciones democráticas durante el periodo de Shushkevich, que sí dio precisamente esta situación de caos inicial y que con la llegada del presidente Lukashenko, que además era antiguo director de un colchost, oficial de las Fuerzas Armadas Soviéticas, realmente implicó un cambio significativo, que es lo que tú estás planteando. Bielorrus tiene más o menos las dimensiones de Cuba, y la población. 10 millones de habitantes. Es un caso muy interesante, sí. Efectivamente, tú tienes razón. Es decir, hasta el año 94 que llega al poder Lukashenko, Bielorrus se mantiene un poco todavía dependiente de las transformaciones que se estaban haciendo en Moscú. Es decir, toda la política aquella liberal, lo único que no se materializaba desde el punto de vista de las privatizaciones y demás, porque en el pueblo además no se aceptaba. Claro, claro. No había disposición. Pueblo con espíritu patriótico muy fuerte. Muy fuerte. Fue el... En términos de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria, ellos incluso perdieron en proporción más personas que la propia Rusia. Un sentido nacional y patriótico muy fuerte. Así es, así es. De manera que cuando él triunfa, que además tú tienes razón cuando señalas que él gana aquellas elecciones porque se trataba, como decían entonces, de un hombre del pueblo. Claro, claro. Es decir, él no era un dirigente del partido, no era un dirigente del gobierno, del Estado soviético. Era una gente totalmente nueva. Y la población lo apoyó. Y él venía... Ganó según las reglas de la democracia representativa, neoliberal. Ganó aquellas elecciones. Y él comienza en aquellas elecciones a aplicar una política que yo me voy a permitir mirar aquí en mi libreta, porque tiene algunos puntos que son importantes. Es decir, primero, no privatización. Segundo, limitar el aumento de los precios para no afectar a la población. Tercero, luchar contra la corrupción, que en aquellos momentos era una pandemia que había en la antigua Unión Soviética. Cuarto, fortalecer la alianza económica con Rusia. De ahí el tratado que después se firma para el Estado Común entre Rusia y Bielorrusia. Restablecer la dirección central de la economía, que era algo que se había perdido. Y planificado. Y planificado. Eso se había perdido. La mayor parte de la propiedad sigue siendo estatal. Estamos hablando, Juan, de grandes empresas, grandes empresas industriales. Están los productores de camiones, velas, de tractores, de tractores MTZ, de autobuses más, muchos de los cuales están en América Latina. Además, de una manera, lo ha hecho eficiente. Sí, sí, sí. Es decir, el 90% de toda la industria bielorrusia está todavía hoy en manos del Estado. Donde únicos se hicieron algunas privatizaciones fue en la economía comunal. Ya, claro. Pero todo lo demás quedó en manos del Estado. Y, por último, dos aspectos de esa política económica. ¿Qué fueron? Es decir, tres aspectos. Primero, la lucha contra la corrupción. El combate a los negocios especulativos. Y el financiamiento a la agricultura. Esa fue la reforma económica que aplicó Lukashenko. Transformando la propiedad estatal en sociedades por acciones. Donde el 90% o el 100% de las acciones eran estatales. Déjame tocar el punto de la agricultura. Yo creo que es muy importante y es una lección. Bueno, Belarus dependía, como el resto de la república, de la importación de productos del agro de Ucrania o de otros lugares que se especializaban en eso. Él desarrolló, él no. El sistema belarruso planificado desarrolló la agricultura y hoy es una de las agriculturas más eficientes. Ellos tienen todo el mercado ruso. Ellos exportan productos lácteos y tal. Incluso hacia los países de otras regiones de la Unión Europea. Al igual que producción industrial. ¿Cómo se hizo desde el punto de vista de la economía centralizada y estatal? Es una asignatura que yo creo que debemos... Sí, ese es un tema que valdría la pena que se estudiara a mayor profundidad. Porque en realidad nosotros también somos un país básicamente agrícola. Y de ahí pueden sacarse algunas experiencias. Por eso lo dije, necesitamos estudiar importaciones. En fin, ¿no? Y la política exterior de este periodo, estamos hablando del 95 prácticamente hasta la situación actual, hasta agosto del 2020, ¿no? Es un periodo muy rápido. Tuvo una política exterior patriótica, una política exterior de alianza con Rusia, sobre todo desde el punto de vista militar. No quiere decir que no haya habido problemas en la relación con Rusia, ¿no? Ese es un tema que evidentemente yo sé que querías hablar del tema. Desde el punto de vista de la política exterior y también en el caso de la política interna. Es decir, Bielorrusia tiene un desarrollo estable, un crecimiento estable hasta el año 2014. Sabes que es un tema que me apasiona, por eso disculpa que te interrumpa. Con los mejores índices sociales en todo el espacio posible. En todo el espacio posible. Incluso comparado con Rusia y con otros países. Sí, 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 indudablemente. Ellos, es decir, la política que sigue Lukashenko, él mismo la bautizó como un socialismo de mercado. Con un nivel de apoyo doméstico. Se trata de mercado pero socialismo. De mercado pero socialismo. Esta política da magníficos resultados hasta el 2014. El 2014 empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque se produce la crisis de Ucrania. Bielorrusia, Ucrania y Rusia históricamente han tenido una relación muy estrecha. Ahí no es posible desequilibrar un elemento y que no se desequilibre el resto. De alguna manera. Entonces, la situación de crisis que se da en Ucrania afectó seriamente a Bielorrusia. En primer lugar, porque afectó a través de las sanciones económicas que le impuso Occidente a Rusia, los ingresos de Rusia. Y, por tanto, Rusia se vio en la necesidad de cambiar algunos de los principios que tiene en sus relaciones económicas con Bielorrusia. Sobre todo los envíos de gas, de petróleo, porque Bielorrus, junto con Ucrania, son las salidas. Eran los gasoductos y los oleoductos de Rusia. Exacto. Y los rusos le daban precios preferenciales para el funcionamiento de la propia economía Bielorrusia. Bielorrusia. Además, que tienen intereses militares también, obviamente. Al romperse esta situación de estabilidad que tenía Bielorrusia en sus relaciones con Rusia y con Ucrania, Bielorrus comienza a buscar lo que ellos llamaban la diversificación de sus relaciones externas. Hay que decir que prácticamente desde el inicio, Occidente había decretado contra Bielorrusia una política muy negativa. Es decir, prácticamente... Es un mal ejemplo. Sí, sí, era un mal ejemplo. Ella, Bielorrusia, era un mal ejemplo. Está claro. Y el resultado de ese mal ejemplo era que Bielorrusia era sancionada por Occidente. Desde el 2004, Bielorrusia ha estado sancionada por Occidente. Bueno, ¿qué le parece, profesor, si hacemos una pausa y pasamos después ya a una situación más inmediata que tiene el detonante en la crisis a raíz de las elecciones del 9 de agosto? Me parece muy bien. Historia, diversidad, tradición y cultura. 15 minutos para conocer la vida económica y cultural de las provincias y municipios de nuestro país. Por Cuba. Todos los viernes por Cubavisión Internacional. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos de regreso con el profesor Juan Sánchez, analizando la situación en Bielorrusia desde la sede de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, que de manera muy amable nos ha prestado el local para esta grabación. Bien, profesor, me hablaba de lo que significó en la lógica del desarrollo del modelo Bielorruso el año 2014, la crisis en Ucrania, deterioro de las relaciones con Rusia y el inicio de aplicación de medidas de reforma al interior del modelo. ¿Cómo usted lo ve eso desde el punto de vista del contexto previo, estos seis años, a la situación actual? Sí. Decía que efectivamente en el 2014, producto de la búsqueda de la diversificación de los vínculos externos, se comienzan a hacer en Bielorrusia algunos cambios internos. En primer lugar, se cambió el gabinete completo. Y ese gabinete adoptó varias medidas. Puso a flotar las monedas, alargó la edad de jubilación, redujo las plantillas en las empresas estatales y toda otra serie de medidas que afectaron, lógicamente, el nivel de vida de la población. Y aquello fue creando un malestar que estalló en la primavera del año 2017 con huelgas verdaderamente fuertes, grandes, en muchas empresas estatales de Bielorrusia. Déjame hacer un comentario sobre la sustancia del modelo Bielorruso, que ahorita no se lo comenté, a ver qué le parece. Yo creo que la política del gobierno de Bielorruso ha sido estrictamente eficiencia, en primer lugar, eficiencia, cuestiones económicas, satisfacción de necesidades básicas. No ha tenido que apoyar al presidente ni un partido, ni un sistema nociológico, ideológico, solamente el tema del nacionalismo, el tema de la soberanía belarusa, etc. Y es verdad que han sido eficientes, como hemos hablado acá. Pero ahí está la acción occidental, que usted la ha venido mencionando, este nivel de trabajo con la sociedad belarusa, con amplios sectores de la subversión en Belarus, que también hay que tenerlos en cuenta en el análisis, además de toda la campaña mediática. Efectivamente, muy acertada la observación que hace, porque en ese momento del año 17, se hubiese impuesto un diálogo con los trabajadores. Pero ese diálogo tenía que realizar un partido, una estructura política. Y el presidente Lukashenko es sin partido, él no tiene partido. Porque tiene un gran carisma, ¿sabes? Sí, personalmente es un hombre de carisma, un hombre de gente, indudablemente, una gente de... Pero no tiene un respaldo de un partido como tal que defienda determinadas concepciones de trabajo y que discuta con la población y que oiga a las masas y que pueda intercambiar con los trabajadores. Por tanto, el malestar siguió creciendo. Y ese malestar, alentado, desde luego, por el trabajo de los centros occidentales, ha ido increciendo. Porque en realidad, los centros occidentales han estado trabajando por realizar en Belarus una revolución de color desde hace muchos años. Como la que ya conocemos, ¿no? Tú estabas en Serbia, embajador, cuando Otpor hizo aquella acción. Otpor, en el 2004... Yo estuve en el 2010 en las elecciones en Belarus y fue algo similar, ¿no? Se veía. En el 2004, una campaña mediática que daba la impresión que se caía el mundo en Minsk. Yo lo vi con mis propios ojos, no es que nadie me haya hecho cuentos, que realmente lo que habían eran, vaya, 400, 500 personas ahí que no se compara con la población. Ya la situación es otra, ¿no? No quiero equipararlo, pero evidentemente hay una acción, incluso de la llamada Asociación Oriental de la Unión Europea, de los norteamericanos y de la OTAN que tiene en Belarus en la mira. Al lado está Polonia, al lado están los bálticos. Es un gran premio, digamos, ¿no? Además, el tema del ejemplo es un gran premio porque está Rusia al lado. Claro. Entonces, bueno, sí mencionaba que ya prácticamente a la altura de agosto de estas elecciones presidenciales van madurando estas condiciones que tú has estado mencionando que generaron lo que poca gente esperaba, ¿eh? Este nivel de manifestaciones, de la oposición, incluso sectores populares, por la supuestamente fraudulenta elección, una vez más, del presidente de Belarus, que según los analistas ha alcanzado cerca del 80%. La oposición también se ha movido. Ha habido, indudablemente, todo un trabajo de los países occidentales dirigidos a crear esta atmósfera, a crear este ambiente. Ahora, hay una cosa que me parece importante destacar y que diferencia el proceso de Bielorrusia del resto de las revoluciones de colores que nosotros conocemos. Normalmente, Occidente aprovecha un margen o una diferencia pequeña de votos para realizar sus revoluciones de color. Es decir, cuando un candidato tiene, digamos, 48 y el otro tiene 47, uno tiene 49 y el otro 45, la diferencia que dan las encuestas en ambas direcciones. Es decir, los opositores dicen que ellos tienen el 80% de los votos, mientras que las autoridades oficiales dan también el 80% de los votos para el presidente. Hay una diferencia en ambos casos muy grande para que se presente el nivel de confrontación tan fuerte que hay hoy. Porque si efectivamente de alguno de los lados estuviera el 80% de la población, no era posible. Podían hacerse manifestaciones y haber choques y demás, pero no podía hacerse una situación como la que hay de confrontación tan fuerte. Hoy, precisamente, estaba yo mirando una información, me parece que fue del jefe de la policía de Bielorrus, donde afirma que el nivel de confrontación entre los manifestantes a favor del presidente y en contra, iba creciendo en estos momentos. En una sociedad que ha sido estable, de la más estable de todo este proceso. Muy pacífica. Y donde el nivel de polarización no se veía. Muy pacífica. Debe haber mucho dinero corriendo ahí, sobre todo en apoyo a la Tijanovs, que es una profesora de inglés. Y ojo, aquí lo que le llaman ellos la revolución de colores, la guerra no es convencional. Claro que sí. Hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que ha actuado muy bien. Ahora, ya propiamente la crisis, ¿no? Que se arma con las manifestaciones de esta oposición, que ya ellos se consideran gobiernos, ¿no? Generó un nivel de sanciones, un nivel de animadversión, como se veía esperar por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, pero también por parte de Rusia, que sí no esperó como en su momento. Además, la situación era diferente con Ucrania. Aquí Rusia ha sido también un actor muy activo, ¿no? Sí, es importante destacar que los factores externos han sido, en ambas partes se han activado rápido. Es decir, el primero en felicitar al presidente Lukashenko por su éxito electoral fue el presidente Xi Jinping de China. Es decir, inmediatamente lo felicitó también. Excelente relación de Belarus con China. Los chinos tienen que ver la rusa ahí para exportar hacia la Unión Europea. Inmediatamente lo felicitó también Putin. Él lo ha felicitado gobiernos como el turco, por ejemplo, y muchos de los gobiernos del espacio postsoviético han también apoyado a la elección del presidente. De manera que él no está totalmente solo desde el punto de vista internacional, pero indudablemente hay una presión creciente de Occidente hacia el gobierno de Belarus porque tú señalabas algo que es importante. Belarus es el único pedazo, podríamos decir, que tenía tranquilo y confiable Rusia hacia Occidente. Porque si ves toda la frontera rusa con Occidente, desde los Bálticos hasta el Mar Negro, pues todo está complicado. Hasta el conflicto de Ucrania, hasta el Nagorno-Kurabakh. Occidente con la OTAN. Con la OTAN del otro lado del Occidente. Por tanto, Belarus en este caso se convierte en un espacio muy codiciado por Occidente y desde luego muy preciado para Rusia. De ahí que inmediatamente los rusos hayan, no solo respaldado, sino además, hayan realizado maniobras conjuntas con Belarus, de manera que quede claro que los asuntos internos de Belarus son importantes para Rusia y que no va a permitir una intromisión exagerada en esos asuntos internos. Yo creo que ha sido muy importante lo que nosotros acá en América Latina le llamamos Unión Cívico-Militar. Es decir, la fuerza del Ministerio del Interior de Belarus, la fuerza del militar propiamente en Belarus, de la seguridad, etc., ha sido leal al presidente, que no solo tiene una gran cantidad de pueblo, sino que tiene los servicios armados, los servicios de la seguridad, los servicios de poder. Hay que recordar lo que Lenin decía, que la revolución que no sabe defenderse, no vale, no vale nada. No sé si el caso de Belarus puede catalogarse como una revolución, ellos definitivamente no lo dicen, pero sí es un modelo alternativo y sí han tenido un diseño para mantener la estabilidad, incluyendo poner preso a muchos manifestantes, cerca de 3.000 el mismo día 9 de agosto y otros. Pero la oposición sigue haciendo, profesor, manifestaciones convocadas por este grupo de la oposición. Y lo siguen haciendo los fines de semana, ¿no? Lo siguen haciendo los fines de semana y ahora están trabajando en la idea de crear un comité coordinador para negociar el problema de lo que ellos consideran la salida del poder de Lukashenko. Porque hay una propuesta. Lukashenko ha propuesto hacer una reforma constitucional y una vez aprobada la reforma constitucional, hacer nuevamente elecciones. Porque ellos han estado pidiendo elecciones. Esa es una fórmula que Rusia ha apoyado. Y la oposición, yo diría que se muestra bastante dividida, porque hay algunos que les parece acertada esa fórmula, pero el núcleo central de la oposición está exigiendo sin más ni más la salida de Lukashenko y después la realización de la elección. Es una situación realmente lamentable. Como usted decía, es un país muy cercano a nosotros, en lo cual nos unen muchos vínculos humanos. Y hay que ver la evolución de estos acontecimientos. Lo cierto es que no lograron una victoria. La Revolución de Colores, lo mismo que sí lograron en Georgia en su momento, en Ucrania, que no han podido aquí en América Latina ni con Nicaragua, ni con Venezuela, ni por supuesto contra Cuba. Bueno, profesor, muchas gracias. Ya, como saben, siempre se nos acaba el tiempo cuando estamos en medio de una discusión y es un tema que le daremos seguimiento. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias, profesor Juan Sánchez, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Gracias.